El líder vendido tiene que ser corrido. Sofía entiende, la base no se vende. Sofía entiende, la base no se vende. ¡Qué traición, qué traición! ¡Nuestro líder se vendió! ¡Qué traición, qué traición! ¡Nuestro líder se vendió! El líder vendido tiene que ser corrido. ¡Qué traición, qué traición, qué traición, qué traición! ¡Qué traición, qué traición, qué traición! Aquí estamos, compañeros maestros. Decirles que este camino no se termina. Vamos a seguir caminando juntos los trabajadores de la salud. ¡Que vivan los compañeros maestros de la sección séptima! ¡Que vivan nuestros compañeros de la sección 40! ¡Que vivan los compañeros democráticos de salud! ¡Viva! ¡Que vivan los compañeros democráticos de salud! ¡Viva! Estamos inconformes porque no es posible que no tenemos material y nuestros líderes nos han dado la espalda. ¿Cómo es posible que ellos hayan permitido que se levante este movimiento cuando no contamos con nada en el hospital? Yo soy una persona que trabajo en el área quirúrgica, pero créanme que no hay suturas, no hay cubrebocas, no hay guantes, no tenemos material. Y de verdad es vergüenza que nuestros líderes, se supone que nosotros lo elegimos para que nos defendieran. En este momento ellos nos están dando la espalda. Pero compañeros, los quiero invitar para que no desistamos. No es posible que sigamos así. No sé por qué nos dicen 15 días de darnos la solución. No es posible. Tenemos años y más años luchando contra el mal gobierno. En 15 días, créanme que no nos van a dar la solución en nada. Y todavía se atreven a darnos un receso. No somos preescolares ni de primaria para que pidamos un receso. Compañeros, tenemos que unificarnos los criterios, apoyarnos entre todos. Ahorita es el momento. No veamos si somos de base de contratos homologados. Aquí la responsabilidad de cada paciente es la misma. Allá en el hospital nos exigen los pacientes, los familiares. Y no con esa minuta le voy a decir a mi paciente, no caiga en paro o no lo voy a operar porque la minuta está en proceso. No, señores, tenemos que luchar. ¡Bravo! ¡El líder vendido tiene que ser corrido! ¡El líder vendido tiene que ser corrido! ¡Va a caer, va a caer! ¡La reforma va a caer! ¡Va a caer, va a caer! ¡La reforma va a caer! ¡Gracias!